Voy avisando desde ya que no soy objetivo, con este banner no soy objetivo, con uno de mis personajes favoritos de My Hero Academia o uno de mis villanos favoritos de My Hero Academia no soy objetivo. Lo he dicho en su análisis o no sé cuándo lo veréis, etc. Tío, que tira fuego azul, está guapardo, ¿cómo no vas a querer tirar a Davi? ¿Qué no vas a querer tirar a uno de los villanos más refacheros de este anime? De verdad, es que es normal, pero ojo cuidado, hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Uno de los objetivos principales para tirar a Davi, que te facilite un poco lo que es el farmeo del evento. Tener a Davi, ya os adelanto, que os va a facilitar muchísimo el evento, se nota que está preparado para el mismo y obviamente te va a ayudar mucho de cara a conseguir farmearlo lo antes posible, que esto también se agradece, te olvidas de farmear el evento lo antes posible, vacías toda la tienda y demás. Cosa que también puede hacer Shigaraki, no nos olvidemos de ello. Shigaraki también nos permite conseguir otro 20%, así que si conseguís por lo que sea Shigaraki, oye, se celebra. Pero conseguir a Davi, ojo cuidado, conseguir a Davi es una locura. Así que, tirar a uno de este banner, de nuevo, no soy objetivo. Me encantan los villanos en este juego. El hecho de que sean tan exclusivos o que sean tan poquitos, al final hay muchos más héroes que villanos, me hace que tengan una atracción especial para mí, ¿no? Y el hecho de que, bueno, que comen también entre ellos o que tengan mecánicas tan interesantes, pues los hacen bastante más atractivos. Este banner es buenísimo. Bueno, este banner es buenísimo, no. Vamos a hablar con propiedad. El personaje es buenísimo. Me encanta. De nuevo tendréis su análisis, o habréis tenido su análisis, o tendréis dentro de unas horas su análisis, y ya veréis que en el análisis me vuelvo un poquito loco. Y es que me está flipando el personaje. Sin embargo, el banner, volvemos a lo de siempre. Es el mismo banner que cualquiera de los banners que hemos tenido hasta el momento dentro del juego. ¡Déjame! Solo quiero bajar un maldito scroll. ¿No puedo bajar? Me va a tocar la moral esto, eh. En fin, va a explotar. Vamos a reiniciar la aplicación y continuamos. El banner no es distinto al resto de banners que hemos tenido en el juego. En el banner están todos los personajes del juego, incluido creo en todo Rocky. De hecho, no lo he mirado, pero imagino que estará incluido en todo Rocky el anterior banner. Obviamente, voy a seguir diciéndolo, no están los héroes de World Heroes Mission, no están ahí. Los héroes de World Heroes Mission son exclusivos de su propio banner, ¿no? Entonces, lo que es el banner como tal no es que sea más atractivo. De hecho, hasta el momento no ha aparecido ningún banner en este juego que no sea el de World Heroes Mission que por X o por Y sea más atractivo que otro. Y es que todos son iguales, un multi te garantiza un SR y el Pity es de 15.000. No hay ninguno que el multi te cueste 30 o el multi... Bueno, 30. El multi te cueste, en lugar de 500, te cueste 450 o 400, etc. De momento, ese tipo de mecánicas se las estarán reservando quizá... Eh, pues no está el Todoroki, ¿eh? O sí. Igual está por abajo, ¿verdad? ¿Están Todoroki? Sí, sí que están. Están todos los personajes del juego, si es que no hay mucho más. ¡No me gusta! Ya lo sabéis. Obviamente, también estarán todos los SR del juego, incluido el propio Inasa. Y también, pues obviamente, como estaréis viendo por aquí, el nuevo Shigaraki Tomura, el cual está busteado en un 20% para el evento, ¿no? Entonces, el banner no es especial. Obviamente, cuando llegue, que esperemos que lleguen los banners especiales, banners con steps, banners con descuentos, etc. Que seguramente lleguen durante el aniversario, pues, sea más interesante tirar. Es que os diga, ¿no? Es que el banner renta mucho. No hay ningún banner que rente. Hay personajes que renten, de momento. Y en este caso, Davi, a mí, me flipa. De nuevo, habréis tenido el análisis, o lo tendréis, para cualquier persona que juegue villanos. Es brutal. ¿Es imprescindible jugar villanos para jugar con este Davi? No. Podéis utilizar perfectamente un team de quemaduras. Lo que pasa es que la mayoría de los personajes que queman dentro del juego, sin contar a los propios Davis, SRs de ahí, pues, son héroes. Y los héroes, normalmente, buffan a héroes. O vas a llevar algún tipo de carta que buffa a héroes, unidades que buffen a héroes, ¿no? Y sí que es cierto que sí, esto sí que me atrevería a decirlo prácticamente seguro, que es de las pocas, no únicas, de las pocas unidades moradas que quemen. Entonces, pues, tampoco te puedes... Es que creo que te puedas hacer un equipo súper fácil que sea 100% morado y que se centren las quemaduras, ¿no? Creo que hay un Bakugo morado que quema, el Todoroki morado, no sé si quema, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? ¿Imprescindible personaje? No, para nada. ¿Saldrán siguientes banners? Sí, en todos. ¿Saldrán el aniversario? Sí, en todos. ¿Te queman las gemas y necesitas tirar a este personaje porque es una auténtica locura y estéticamente es brutal y demás? Vale, pues, adelante, te animo a ello. Yo luego no quiero reprimendarse, lo entiendo perfectamente porque yo seguramente también acabe tirando algo, pero tened en cuenta esto. One Year Anniversary Countdown 65 días, 19 de mayo. Gente, se nos echa el mundo encima y hay que estar preparados. Y por mucho que este David muere un huevo y que el Sigaraqui también muere un huevo y que las memorias estén muy bien, van a estar en el aniversario. Así que no os volváis locos. Yo, cada banner que vaya saliendo, voy a llamar a la cordura. Voy a deciros, eh, el personaje está guapo, pero relax, que saldrá. No es lo mismo que los de World Heroes Mission, no volverán. Esto sí. Así que no os preocupéis por esto. De hecho, a lo mejor, en el siguiente banner que salga, que yo que sé que sale un Ida o algo por el estilo, tirando al banner de Ida, te sale un R random y es este David, porque las chances son exactamente las mismas que para cualquier otro personaje. De momento, no hay banners especiales, solo personajes, ¿vale? Solo nuevos personajes y solo personajes fea turrets. Pero bueno, no tengo mucho más que mencionar. Me comprometo a traer un tirar o no de cada banner, pero esta unidad no es imprescindible. No es algo que necesites sí o sí. Al igual que el de Negire era sí, tírale. El de Negire sí, en este, mucho cuidado, eh. Mucho cuidado que tampoco es imprescindible, ¿vale, gente? Así que nada más, yo me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya servido. Al final un vídeo cortito, no hay mucho más que mencionar al respecto. Y es que, pues bueno, de nuevo quiero remarcar que la decisión final está en vosotros. Yo no puedo obligaros a tirar o no puedo obligaros a no tirar. Si tu personaje favorito es David, tírale con dos pelotas. El personaje está guapado. Y si tu personaje favorito no es David o no juegas villanos o no juegas morado, pues oye, te relajas y esperas un poquito más, que nos queda poquito tiempo para el aniversario. Nada más, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.